... Todo preparado ya para disfrutar de esta quinta y última carrera de la primera jornada de este año 2014 aquí en el Hipódromo de Antela. Les recuerdo que habrá cuatro jornadas más, pero hoy de momento tenemos que presenciar esta quinta y última. Y antes, ¿qué tenemos que ver antes? Bueno, pues un reportaje como casi todas las semanas. Nos interesa saber más cosas sobre los purasangres, sobre este deporte, sobre el turf. Y en este caso, ¿se han preguntado a ustedes alguna vez qué es lo que ocurre con un purasangre cuando termina su vida en la competición? Bueno, pues algunos se van a guiar, otros cambian de vida. Es el ejemplo claro de Trueno Negro, un purasangre que estuvo en la alta competición aquí compitiendo en carreras de caballos y ganando. Y ahora ha cambiado de vida. Vean lo que hace. El caballo negro fue el de los primeros caballos que empecé a entrenar, que lo llevaba por Piñal. Y la verdad que me impresionó mucho el físico que tenía, el poderío que tenía. Y bueno, pues fue un caballo que marcó un antes y un después de mi carrera. Fue el caballo que me dio triunfos en grandes premios y es lo que luego se te empieza a valorar más. Un caballo muy especial, era un caballo de una bondad tremenda, un caballo muy alegre, un caballo negro, precioso, muy fuerte y era espectacular. Bueno, empezó a tener algunos problemas respiratorios y entonces decidimos retirarle antes de que fuera a más peor. Está descansando, le tiene una persona que le cuida muy bien y creo que está muy fuerte. Pensar aunque cuando este guerrero estupendo dejase el hipódromo tuviera una vida deportiva todavía, pero más tranquila y mucho más confortable. Intentar reconvertirlos, por ejemplo, para el salto, como a trueno o como para la doma, pues te exige sobre todo los dos primeros años mucha disciplina de cambiar totalmente el equilibrio y la cabeza del caballo, que no es fácil. Complicado de montar y sobre todo complicado de volver a poner en una disciplina totalmente diferente a la del hipódromo. Pura sangre te transmite unas sensaciones de viveza, de puntualidad de fuerza, de energía, que no te lo transmiten otro tipo de caballo. Está en la edad de madurez plena para hacer una vida deportiva en estas disciplinas, no es como en el hipódromo que son bebés. Una vez que lo consigues, pues disfrutas como con ningún otro caballo. Lo paseo primero para calentarlo, lo trotamos, lo galopo en pista y durante una temporada lo he estado saltando. Ahora llevamos unos meses que no estamos saltando. Salgo al campo ocasionalmente, es un caballo un tanto caliente y que es complicado sacarlo cuando hay movimiento en la casa de campo, pero vamos también saliendo saltando.